¿Está interesado en vincularse usted al turismo rural, hacer un emprendedor o también prestar servicios de asistencia a otros que ya emprendieron justamente iniciativas de turismo rural? Esta nota es para usted. Higiene Marcela Pascuali, comienza una diplomatura que me parece que va a despertar muchísimo interés porque ya va casi para la décima edición y mucha gente se ha formado allí y ha tenido la oportunidad de arrancar luego con un emprendimiento, así que contame de qué se trata. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sí, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias en esta oportunidad vamos a dictar la diplomatura Turismo Rural Sustentable en Ciudad Universitaria de manera híbrida, semipresencial, todos los viernes a partir del 6 de septiembre hasta el 6 de diciembre del corriente año. La diplomatura tiene 11 unidades, las inscripciones estarán... Perdóname, vale decir 11 clases. Son 11 clases y una de las 11 clases es una salida vivencial a campo que tiene altas posibilidades de que la hagamos en este campo de escuela del que dispone la facultad. Bien, ¿las inscripciones me ibas a decir? Sí, las inscripciones van a estar disponibles a partir del 12 de agosto hasta el 2 de septiembre en un link que vamos a brindar a través de las redes de la facultad, de mails... De nuestro programa. ...del programa de ustedes en el cual se van a poder inscribir. En esta oportunidad la diplomatura tiene un costo en particular, se puede pagar en 3, 4 veces, no es un costo muy alto, pero tratamos de simplificarlo para que la gente pueda venir, pueda participar y puedan, digamos, estar en contacto con este mundo del turismo rural que desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias llevamos ya 10 años de experiencias con estas diplomaturas que han permitido a aquellos que la han tomado, la han cursado y han hecho sus trabajos finales, llevar adelante diferentes proyectos exitosos tanto a nivel público como privado. Claro, eso es lo que justamente me comentaban aquí en esta reunión en la cual hemos estado participando, de que verdaderamente de esta diplomatura salieron realmente varios emprendimientos, muchos emprendimientos y otros que son asistentes de emprendimientos ya en marcha. Así es, el trabajo en red es casi que fundamental en esta metodología, esta modalidad de turismo que es el turismo rural. Nuestros egresados trabajan en los distintos territorios, lo hemos dictado en el norte de Córdoba, Cerro Colorado, Jesús María, en la zona de Punilla, en Traslasierras y los emprendimientos siguen marchando los proyectos que se desarrollaron y algunos son gestores, gestores de otros grupos, de los grupos Cambio Rural de INTA o lideran agencias de viajes relacionadas con el turismo, entre otras gran variada oportunidades laborales que tienen los diplomados. Bueno, y la inscripción está abierta a todo público, es decir, no solamente a universitarios, sino a todo público. ¿Cualquier persona interesada en este tipo de temáticas puede participar del curso? Así es, está abierta a todo público. La idea es que tengan interés por el turismo rural relacionados con la ruralidad, productores, productoras agropecuarias, gente relacionada con el turismo, con el artesanado, con la gastronomía. El requisito es que tengan el título de secundario aprobado, ya que esta diplomatura entra dentro de los formatos de diplomatura de formación continua de la UNC. Esta diplomatura es certificada por la Universidad Nacional de Córdoba para aquellos que cumplan todos los requisitos hasta el final del recorrido. Bueno, y nos acompaña Ruth, que es o va a ser la primera inscripta. Sí, me enteré por Marce de la propuesta y me encantó. Creo que es una buena oportunidad para potenciar algunos emprendimientos rurales a través del turismo, que ahora mucha gente está interesada en hacer este tipo de turismo, de experiencias, así que me voy a inscribir para hacerlo. Y vos sos una reciente egresada de la facultad, ¿no? Sí, sí. Yo me recibí en diciembre del año pasado y también participo en la cátedra de floricultura. Estamos con diferentes proyectos de extensión. Uno de ellos es Despeñadero Flórese, donde creo que se puede potenciar mucho la parte turística. ¡Gracias!